En una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, más no que él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Tenía trigales mi señor, que a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Tenía trigales mi señor, que a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Pagaba yo por el mundo, en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, más no que él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Tenía trigales mi señor, que a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Y me llamó mi Jesús, con un tanto de voz, me dijo yo soy la luz. ¡Ey, suelto! Camina mi ciervo en voz, que yo en la cruz yo pagué, la deuda del pecador. Y admirado comprendí, y admirado comprendí, la grandeza de mi Dios. Tenía trigales mi señor, que a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Tenía trigales mi señor, que a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. ¡Aleluya, gloria, el nombre del Señor! ¡Aleluya, gloria, el nombre del Señor!